...en esta mañana tenerlos, que nos regocija con todo lo que han preparado para darle alegría a los abuelos de la casa hogar de la tercera edad, doctor José Eurio Contreras. En mi calidad de directora, pero más allá de mamá, antes que una directora, me siento la mamá de todos ellos, quiero agradecer por la labor que hoy están realizando aquí de dar alegría a estas personas que lejos de estar activos o tener dificultades necesitan esa mano amiga, ese abrazo caluroso y que mejor esta fecha propicia de la Navidad para brindarle amor al más necesitado. Quiero, de una manera muy especial, agradecer a la directiva de la prensa, a los muchachos que vinieron aquí a alegrarnos con estos cánticos al villancico, a los que estaban tocando, a los señores que estaban tocando hace rato, hace rato alegrándonos con sus boleros, con la música venezolana. Queremos darles un aplauso nosotros en la casa hogar, personal, ayudante, que son dos colaboradores, y todos los abuelos. Vamos a darle un aplauso a esta persona. Principalmente, doy las gracias al Señor Jesucristo porque a Él le ha aplacido que en este lugar, que era nuestro hogar, se convierta en el hogar de las personas más necesitadas, que ya no podemos decir tercera edad, sino todas las personas que carecen de un refugio donde puedan recibir comida y abrigo, atención profesional, si así lo necesitan. Y que le damos las gracias al Señor porque aún sin recursos económicos, el Señor ha hecho posible que en una casa, un hogar humilde, podamos abrir las puertas, como le fueron abiertas las puertas del pesebre a María, a José y al niño aquel día cuando nació. Le queremos desear a todos Feliz Navidad, un próspero año 2016, donde la paz, la unidad, la hermandad, como buenos venezolanos que somos, y aquellos extranjeros que están en nuestra tierra, que se han convertido en venezolanos también, podamos darnos un abrazo de hermandad, de unidad y de paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, continúe. Y gracias al Guaro, que todos los días lo vemos en la prensa, y hoy es un hecho, una sorpresa que nos hemos llevado de tenerlo aquí. Vénganse a abrazar. Gracias muchachos, no tengo palabras para expresar la emoción que siento, y que vale la pena, vale la pena ayudar al necesitado, vale la pena. La Biblia habla acerca de Moisés cuando se le cansaban los brazos, y Israel empezaba a perder la batalla. Ustedes representan en esta mañana a Josué y Calé, que levanta las manos de los Moisés que el Señor ha puesto aquí. Gracias. Dios les continúe bendiciendo. Amén. 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 Amén.